hola amigos bienvenidos al canal de costura hoy traemos un proyecto super lindo se trata de un peto para niñas los materiales son los siguientes toma nota tela de algodón estampada y unicolor silicón líquido cinta métrica cordón pelón tijera y alfileres el patrón es el siguiente recuerda que puedes pausar el vídeo para ver bien las medidas ubicamos en una superficie plana la tela unicolor y colocamos encima del patrón para cortar primeramente la parte trasera lista la parte trasera ahora doblamos estas partes del patrón y con el mismo patrón sacamos la parte delantera listo el corte retiramos los alfileres ya tenemos lista la parte trasera y la delantera ahora procedemos a realizar el refuerzo de esta manera doblamos la tela colocamos encima la parte trasera de igual forma a la delantera para cortar alrededor solo en la parte superior tanto del cuello como de la sisa fijamos bien con alfiler y procedemos a cortar listo el corte ya tenemos el refuerzo de la parte delantera ahora hacemos el mismo procedimiento con la parte trasera doblamos por la mitad y ubicamos encima de la tela previamente doblada fijamos con alfileres y cortamos recuerden que el refuerzo solo se va a hacer en la parte superior del vestido desde el cuello hombros y sisa cortamos 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 Listo el corte nos va a quedar así De una forma cóncava La parte baja del refuerzo Abrimos y nos va a quedar de esta manera En la parte interna Del vestido Va ubicada la parte del refuerzo Fijamos con alfiler En todo el borde Y pasamos la costura El mismo procedimiento lo vamos a hacer con la otra parte Lista la costura nos va a quedar de esta manera Ya pegamos la parte del refuerzo Antes de voltear Hacemos unos pequeños piquetes Sin llegar a la costura Para que al voltear se nos haga más fácil Y no nos queden los bultitos Y no nos queden los bultitos Volteamos y nos va a quedar de esta manera El mismo procedimiento en la otra parte Previamente hicimos los piquetes En la parte delantera Le vamos a colocar un detalle Vamos a realizar unos círculos Con ayuda De cualquier objeto Que tenga el fondo redondo Nos apoyamos Y con ayuda de un marcador Hacemos tres círculos Del mismo tamaño En una hoja blanca El cuarto círculo Va a ser más grande Que los otros tres En total serían cuatro círculos Uno más grande Y tres del mismo tamaño Cortamos Listo el corte Nos va a quedar así Ahora en la tela blanca Ubicamos encima El círculo más grande Y cortamos Hacemos el mismo procedimiento Con la tela estampada Ahora con los círculos más pequeños Listo el círculo más pequeños Los colocamos encima del pelón y planchamos Fijado los círculos al pelón cortamos alrededor Vamos a ir cortando uno por uno Listo el corte, vamos a ubicarlo en la parte delantera del vestido Lo colocamos de esta manera El más grande va en el medio y así sucesivamente Ahora le vamos a colocar las patitas porque es una hermosa oruga En una hoja blanca marcamos de esta manera en forma de patita Nos va a quedar así Y cortamos Listo el corte Lo ubicamos encima de la tela negra Fijamos con alfiler y procedemos a cortar Vamos a ir cortando una por una Lista la patita, la vamos a ubicar donde corresponden Ya nuestra oruga va tomando forma Ahora ubicamos las antenas Vamos a colocar el cordón En la parte superior De esta manera Le damos forma Así Tomamos la medida y cortamos Nos deben salir dos antenitas Lista las antenas Lista las antenas Lo vamos a ubicar donde corresponden Luego cortamos unos círculos Y lo colocamos de esta manera En las puntas de la antena Cortamos dos círculos Y lo ubicamos así Pegamos con silicón líquido Cortamos con tela amarilla La nariz Y la pegamos también Con silicón líquido La parte de la boquita Y las cejas La vamos a hacer primeramente Con un lápiz Para luego pasar la costura encima Vamos a coser con hilo negro Lista la costura Nos va a quedar así Súper tierno Muy hermoso Ahora colocamos la parte trasera encima Frontal con frontal Fijamos con alfiler En ambos lados Y pasamos la costura En los laterales Es un vestido Súper tierno Muy lindo Y sobre todo Fácil de realizar Espero que todas la puedan realizar Guiándose del paso a paso También le vamos a hacer Un dobladillo En la parte inferior A manera de ruedo Le vamos a colocar los botones En la parte delantera Hacemos los ojales Y en la parte trasera Van ubicados los botones Listo nuestro hermoso proyecto Espero les haya gustado Recuerden dejar sus comentarios Y darle me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.